¡Hola, piciosas y piciosos! Estamos en otro video y pues bueno, este es uno diferente. Les traigo la malteada de Baileys sin alcohol, o sea que la pueden tomar pequeños. Necesitamos dos bolas de helado Baileys, media taza de leche o tres cuartos, depende de la cantidad que quieras, hielo, ¿qué más, qué más, qué más necesitamos bebés? Un chocolatito Baileys, digo, eso es opcional. Y pues bueno, vamos a empezar con la preparación. Es súper, súper sencillo. Bueno, ya si le quieres agregar cremita, es a gusto de cada quien, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la preparación. En la licuadora ponemos las dos bolitas de helado Baileys. Les recuerdo que este no tiene alcohol, lo pueden probar los niños, ¿sale? Agregamos la lechita, media taza o tres cuartos. Yo no le pongo azúcar porque para mí es suficiente, pero puede ser al gusto. Agregamos los hielitos para que tenga consistencia y sea un poquito más espesa. Molemos, molemos, molemos hasta que esté bien integrado el hielo, el helado y la lechita. ¿Sale? Después, bueno, creo que ahí me excedí un poquito, pero más o menos para que vean el tiempo real y que sepan que esto es súper, súper rápido. Ya en una copita echamos nuestra deliciosa malteada. Ahí está un poquito aguadilla porque esa la preparé para mi mamá y no le gusta con tanto hielo, ¿sale? Bueno, vean, me sobró ahí un poquitín. Como cara, después rellenamos todo. Ya que está ahí nuestra deliciosa malteada de Baileys, pues decoramos con un poquito de cremita y si queremos le echamos chocolate. Y si no, pues no.